¡Suscríbete al canal! ¡Y Tutum! ¡Todos a bordo! ¡El viaje está por comenzar! ¡Daremos la vuelta al mundo! ¡Exploraremos cada centímetro del planeta! ¡Agárrense fuerte! ¡Allí vamos! ¿Te bajás a empujar? ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora cargar las pilas para mañana. ¡Buenas noches, chicos! ¡La luz, Tutum! ¡Ufa! ¡Gracias! ¡Gracias!